Con la firme convicción de que será el próximo alcalde de los cartagüeños, el médico Hugo Eduardo Sedeño Espinosa inscribió su nombre como uno de los ocho aspirantes al primer cargo del municipio en las elecciones de octubre. Acompañado de los candidatos al consejo y de decenas de seguidores, el dirigente realizó su inscripción en la registraduría avalado por el partido de reivindicación étnica PRE. Y vamos a ganar el 27 de octubre. Quiero decirle a todos los cartagüeños que nos acompañen en el proyecto Sanemos a Cartago. Vamos el 27 de octubre a ganar la alcaldía junto con los cartagüeños. Con el eslogan Sanemos a Cartago, el dirigente inicia así la socialización de su programa de gobierno con el cual aspira a conquistar la alcaldía de la ciudad. Vamos a sanar la ciudad. Sanar significa vivir en alegría, en equilibrio, en paz. Vamos a sanar la finanza, la educación, la vivienda, la infraestructura, la movilidad, la seguridad. Vamos a trabajar por todos los cartagüeños. Vamos a sacar adelante la ciudad. Vamos a sanar esta ciudad. Quiero invitar a todos los cartagüeños a que me acompañen durante estos tres meses que hacen falta para el 27 de octubre a que saquemos adelante la ciudad. Vamos a ganar con los cartagüeños. Dijo que ahora sí empieza en firme la campaña y que en los próximos días se consolidarán nuevas alianzas para fortalecer su aspiración. Vamos a empezar a hacer unas alianzas, unas coaliciones estratégicas con varias personas, varios dirigentes políticos. Vamos a, en el transcurso de la próxima semana vamos a empezar a hacer públicas estas coaliciones y estas alianzas. Al final fue el Partido de Reivindicación Étnica Pre, un movimiento político con origen en el Valle del Cauca y que representa a los afrocolombianos el encargado de otorgarle el aval. Porque es un partido político nuevo que representa las ideas del proyecto del médico Hugo Sedeño y con seguridad va a representar la ciudad de Cartago. Terminó afirmando que su campaña será de respeto hacia los demás y propositiva para la ciudad. Tenemos más de 34 candidatos al consejo que nos acompañan en ese proyecto y vamos a ir sumando, vamos a ir sumando durante el resto de tiempo que hace falta para el 27 de octubre. Aquí van a llegar muchos amigos, aquí van a llegar muchos dirigentes. Vamos a ser exitosos, vamos a ganar el 27 de octubre. Ese es el mensaje que quiero darles los cartagüeños. Vamos a hacer una campaña sin odios, en paz, sin resentimiento, con ideas propositivas. Vamos a tratar de mejorar la ciudad, vamos por eso, vamos a sanar la ciudad.